Hacer un frente común entre las mujeres empresarias de Estepona y alrededores bajo el concepto networking y reunirse cada dos meses son los objetivos más claros de este proyecto del Círculo de Mujeres Empresarias y Directivas de Estepona. O sea, nosotros venimos, cada persona tiene 30 segundos para presentar a su empresa, su actividad, su puesto en una empresa que dirige y tal. Y entonces a partir de allí todo el mundo se intercambia tarjeta, se habla, se comunica y ya desayunamos. Y es el networking clásico realmente, es establecer conexiones comerciales que nos puedan servir en un futuro muy próximo o incluso lejano, da igual de qué tipo de vínculo estamos hablando. El día a día de la mujer empresaria intentando coinciliar familia y trabajo hace que ese tipo de reuniones sean muy fructíferas para que se vayan ampliando las redes de contactos que a la larga pueden ser nuevos clientes. Ha dicho una cosa muy sensata, dice, trabajamos en nuestra empresa pero no para nuestra empresa. Entonces el objetivo del Círculo de Mujeres Empresarias es coger estas dos horitas cada dos meses para trabajar para nuestra empresa, para salir porque muchas veces entre familia, conciliación y tal, no tenemos tiempo de absolutamente nada. Entonces estas dos horitas cada dos meses nos permiten de divulgar nuestra empresa, de dar a conocer a qué nos dedicamos y el objetivo es marketing puro y duro y darnos a conocer. Diferentes sectores se han reunido en torno a esta mesa en el Centro de Enseñanza Ágora de la calle Ramón y Cajal, junto a la céntrica calle Casares. Se trata de afianzar la red de contactos, dar la posibilidad de conocer a posibles clientes o socios potenciales y, cómo no, poner cara a personas que están detrás de nombres comerciales. Y me ha parecido muy útil y muy positiva por el hecho de darnos a conocer entre mujeres que vivimos en Estepona, que tenemos emprendimientos y que ponerle cara a veces a los nombres que uno conoce y que uno escucha y poco más. Es muy informativa y formativa para poder salir un poquito a la calle y dar a conocer lo que nosotros podemos ofrecer en el negocio. La verdad para mí las reuniones de networking, tanto en Estepona como en la Costa del Sol, para las mujeres empresarias o para los empresarios en general, dan mucho juego a la hora de captar clientes. Es que pasa, me he encontrado en esta reunión tanto con clientas como con otras empresas donde yo misma soy proveedora. Por ejemplo, el dentista, es mi dentista. Entonces, crea mucho enlace y mucho vínculo a la hora de recomendaciones, porque yo ahora he llegado aquí y digo, pero si es mi dentista, si es la mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!